Tres cosas. Primero, mi piel, mi cara ha decidido vivir una segunda pubertad y me están saliendo un montón de granitos por aquí que me los he tapado, pero vamos, que no entiendo muy bien, os lo digo por si me veis en los vídeos de Instagram con la cara llena de granos, que, bueno, pues cosas que pasan, ¿sabes? La piel, pues eso. Segundo, somos 400.000 ya en el canal. Y tercero, ¿sabéis? Estos comentarios de tíos en general que vienen y te dicen, hola, con mucho respeto, déjame decirte que me masturbo con tu imagen y con tus vídeos. Y no sé muy bien qué esperan que yo les diga o que les responda. Así que creo que puede ser una buena idea que haga un vídeo y puede ser bastante divertido respondiendo a haters, asquerosos y demás de comentarios del canal. ¿Qué os parece? Si os parece guay, dejádmelo en los comentarios que yo creo que puede ser un vídeo muy divertido. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Basik y bienvenidos una vez más aquí al canal de Sexplace. Primero que todo, no te olvides de darle al botoncito de suscribirse que está por ahí abajo para que esta familia siga creciendo. A ver si dentro de poco llegamos a los 500.000 y yo, pues a mí me da un parraque. Si te gusta lo que ves y quieres que YouTube te notifique los vídeos, no olvides de darle y activar la campanita. Verdad, yo no hago más que prometer y como veis no hago más que cumplir, ¿vale? Y lleva muchísima gente diciéndome que por favor haga este vídeo. Y es que hace una o dos semanas hice el vídeo de posturas para penes pequeños y todo el mundo... ¿Hace el vídeo de penes para posturas grandes? Pues se ve que hay más gente con penes grandes de lo que yo pensaba y de lo que nos hemos encontrado todas las mujeres en esta vida. Pero bueno, como lo prometido es deuda y obviamente dije que iba a hacer el vídeo y me parece súper interesante porque esto es cierto. La gente con pene grande está acomplejada. Sí, hijos míos, hijas mías, sí, están acomplejados. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales para ellos y como se las han enseñado no sirven. ¿Por qué? Porque como tienen un pollamen enorme, no, no, no casa, no casa con el otro cuerpo humano, ¿sabes? Y encima es que no, es que yo los entiendo. Yo me he encontrado con aparatos que los he mirado, le he mirado la cara al pavo y le he dicho Mira chaval, lo siento mucho, pero eso aquí no cabe. Y bueno, la verdad es que sí que cabe, se puede hacer, se puede practicar la penetración sin ningún tipo de problema. Pero estamos aquí pues primero para resolveros y para ayudaros a aquellas personas que tienen el pene grande y sobre todo para todas aquellas personas que son penetradas por penes grandes. Y al final de la relación sexual se quedan doleridas y están una semana sin poder sentarse cómodamente en su puesto de trabajo o de clase. Que sé que pasa, lo sé, lo sé. Y bueno, primero que todo quiero daros un consejo y es que para la gente con pene grande lo que vais a tener que hacer es armaros de paciencia. Paciencia, por favor, porque la vagina dilata y dilata bastante, quiero decir, se sale una cabeza de un bebé de este tamaño, obviamente tu pene puede caber, pero tienes que tener paciencia. Así que hazte con un buen lubricante de base agua, hazte con una buena ración de paciencia y empieza a dilatar muy, muy, muy bien y largo y tendido con los dedos a tu pareja sexual. ¿Por qué? Porque si vas a intentar meter la polla así, en frío, en plan, oh, tacata, es que no va a ocurrir, no va a ocurrir. Y como no queremos llevarnos disgustos, pues vamos a pensar un poquito y vamos a hacer las cosas bien. Así que lo primero que todo, paciencia, lubricante, dilatación con estos de aquí. Y una vez hecho esto y cumplido los deberes previos, vamos al lío. Postura número uno, de ladito, lo mejor que puedes hacer es acostar a la persona que va a recibir la penetración así de ladito y tú ponerte detrás y lo que viene siendo enfocar el asunto, tacata, para que encaje y así penetrarla. ¿Por qué esta postura es buena? Pues que quieras o no, al final no vas a acabar de meterla entera. Y aparte, favorece muchísimo el roce de tu pene con su punto G, en el caso de que sea una vagina. Recordemos que también puede ser un culito. Pero, vamos, estamos hablando de vaginas. Así que vas a ser muy placentero. A ti te va a dar la sensación de que lo estás metiendo entero, pese a que no lo estás metiendo entero. Y segundo, a la persona que tienes al lado, pues le vas a rozar el punto G y es maravilloso. Y también puedes sujetarle y tocarle un poquito así por delante y estimularle el clítoris al mismo tiempo que la penetras. Así que yo creo que todos salimos ganando. Postura número dos y es de pie. Así como con los penes pequeños, muchas veces, si hay unas, digamos, diferencias de estatura, puede ser incluso problemático y no acabar nunca eso entrando y haciéndolo y eso. Para los penes grandes, de pie es de las mejores posturas. Pero de pie como, no de cara a cara, sino colocando a la persona que va a recibir la penetración de espaldas. Véase, comiendo pared, comiendo, yo que sé, estantería, armario, puerta, lo que sea. Lo que viene siendo cara a tú, la persona que recibe a la pared. Esta postura es buena también para que la persona que está recibiendo la penetración sea una parte activa de la relación y se estimule con sus manitas la zona del clítoris o el pene en este caso. Así, pues tendrás doble de disfrute, doble de amor, orgasmo. Y por último, la mejor postura es la que la chica o la persona que está recibiendo la penetración manda. ¿Y cómo es esto? Encima, sí, ya sé que también es una buena postura para las personas con pene pequeño. Pero también es buena para las personas con pene grande por una razón. Y es que la persona que está recibiendo la penetración puede calcular perfectamente cuánto entra del miembro dentro suyo. Y estar siempre ahí controlando y estar siempre ahí midiendo. Y poner las manitas así en plan adelante y hacer hasta aquí y de aquí no más. Y sabes que tienes que moverte ahí y no intentar que entre más. También he de decir que a no ser que sea una cosa exagerada, estamos hablando de un pene de este diámetro y de esta largaria, normalmente con la fuerza de la gravedad ayuda a que al final el pene entre entero. Y para mí una de las variantes de esta forma que más que más me gustan es cuando la chica o la persona penetrada está encima y se arrecuesta encima de la persona con pene grande. ¿Por qué? Porque vas a poder estimular tu clítoris con su pubis y aparte pues es un poquito más íntimo, ¿sabes? Porque besitos, caricias, lametones y todas esas cositas bonitas que se pueden hacer mientras estamos practicando la penetración. ¿Me entendéis? Y otro de los problemas que muchísima gente con el pene grande se encuentra es el condón. Sé que hay muchísimos condones que no tienen tallas, pero hay muchísimas otras marcas que no son tan conocidas que sí, que tienen tallas. Así que lo mejor que podéis hacer es ir a la tienda de Sexplace que haga envío a vuestro país y preguntar Mira, yo tengo un pene de tanto tamaño, ¿cuál es el tamaño del preservativo que tú me recomiendas? Y las chicas del equipo de Sexplace que están ahí en el chat, tacatacata, de la mañana a 9 de la hora, hora española, Dependiendo de dónde seas, obviamente va cambiando la hora, te van a resolver la duda y vamos, ellas te van a decir Pues cómprate estos condones, que vas a ver cómo no, te van a apretar y no te van a hacer pupita. Así que chicos, ya no tenéis la excusa de, es que me vienen pequeños los condones, te fastidias, te compras los de tu talla Y si no, no hay tacataca, hombre pues. Bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis darme un like para que yo lo sepa, casi, casi lo digo seguido, casi. No olvidéis seguirme en todas las redes sociales que os las voy a dejar por aquí abajo y que obviamente voy a estar contestándoos a vosotros, diciendo tal. A ver, también tengo que deciros una cosa, si en algún momento no os contesto es porque lo que me estáis diciendo no es para que yo os conteste Pero si tenéis algún tipo de duda, en plan de, es que no sé qué juguete compraros, yo os voy a asesorar y os voy a decir qué juguete os vais a comprar Pero si me decís, hola, buenos días Bárbara, hoy me he comprado una tele, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Y nos vemos, como siempre, aquí, en un nuevo vídeo, en el canal de Sexplace Bye bye